La A es de anillo, la B de balón, la C es de camello, la D de dragón, la E es de elefante, la F de feliz, con G se escribe guante, y el hueso lleva H, la I es de invierno, la J de jarrón, con K se escribe kiwi, y la L de ladrón, la M es de mono, la N de nariz, con O se escribe ojo, y la P es para el pastel, la Q es de queso, la R de ratón, la S de sirena, y la T de tambor, con U se escribe uva, la V para volar, con W se escribe wafle, y la X de gilófono, la Y es de yate, la Z de zapato, este fue el abecedario, y sus sonidos pronunciamos. ¡Gracias!